Si eres de los que no sabe hacia qué lado peinarse su cabello o no sabe si lo estás haciendo bien o mal o en qué te estás equivocando, quédate conmigo hasta el final de este video para que sepas cómo lo debes acomodar correctamente. Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y ¿cómo estás muchachón? El día de hoy yo encantado de poder estar otro video más contigo y en esta ocasión que aprendas cómo debes de peinarte correctamente hacia el lado izquierdo, hacia el lado derecho y también no olvides suscribirte aquí en mi canal que es donde subo contenido que te va a ayudar muchísimo a ti a tener tu mejor cabello largo posible y también te hablo sobre peinados para todo tipo de cabello que sin duda alguna te van a servir a ti para verte mucho mejor, mucho más guapo, galán y conquistar a quien tú quieras. Recuerda también seguirme en Instagram que es ahí donde estoy en constante contacto contigo y donde te puedes inspirar en mis fotografías, en mis outfits, en mi estilo y en mis peinados porque sabemos que yo estoy medio loco y a veces experimento con mi cabello de unas formas muy raras. Punto número uno muy importante es la orientación capilar. Lo más importante en este punto es la coronilla, ya que es la que va a determinar hacia qué lado debes de peinar tu cabello y cómo lo debes de peinar. La coronilla es la parte de atrás alta de tu cabello que es la que divide la parte superior e inferior de tu cabeza y tu cabello. Siempre debes de peinar a favor de la dirección de tu remolino. Lo primero que tienes que hacer es ver hacia dónde se direcciona el cabello de tu coronilla. Ya que sepas en qué dirección va tu cabello de la coronilla, entonces sabrás hacia qué lado debes peinarlo. Yo sé, yo sé muchachón que es difícil verte la parte superior de tu cabeza pero puedes ayudarte de un espejo, de tu celular, de una foto o incluso pedirle a un amigo o tu mamá o alguna persona que esté en tu casa que te ayude a decirte hacia qué lado se direcciona tu cabello desde la coronilla. O incluso a tu estilista o barbero, mejor persona que él no puede haber en este mundo que te pueda decir hacia qué lado se direcciona el crecimiento de tu cabello. La coronilla es la que orienta toda la dirección de tu cabello. Ahora sí, que todo depende hacia qué lado crezca tu cabello. Desde la coronilla es hacia el lado que lo vas a peinar tu cabello. Todos tenemos diferentes estilos en el crecimiento de nuestro cabello por lo que no a todos nos crece hacia el mismo lado y por lo tanto no todos debemos de peinarlo hacia el mismo lado. Es por eso que no te puedo decir ahorita tú debes de peinarte hacia el lado izquierdo o si lo mejor es hacia el lado derecho porque todo depende de tu tipo de cabello y el crecimiento que tengas. Desde tu coronilla. Si lo peinas al lado contrario del crecimiento de tu cabello desde tu coronilla es muy probable que se te levante o que no se peine correctamente. Hay muchas personas que no tienen ningún problema en encontrar la orientación del crecimiento de su cabello desde la coronilla porque tiene la coronilla muy bien marcada y definida junto con el crecimiento y la dirección de su cabello. Pero hay otras que suelen tener un poco más de problema que otras para encontrarle la dirección a su cabello. Por lo que vamos a dividir tres tipos de coronillas. La coronilla débil, normal y fuerte. Comencemos con la coronilla débil. No suele tener un estilo de remolino definida por lo que es muy complicado encontrar este tipo de coronillas. Pero eso sí, estas son las más fáciles de controlar también. Y puedes peinarlas fácil aunque tú tengas tu cabello corto. Y prácticamente puedes peinarlas hacia cualquier lado sin resistencia alguna. Creo que esta es una de las mejores tipos de coronillas o cabellos que puede existir porque lo puedes peinar fácil sin problema alguno y hacia el lado derecho, lado izquierdo y siempre se va a acomodar como tú lo dejas. Luego tenemos la coronilla normal. Estas pueden ser encontradas fácilmente porque se definen perfectamente su punto y su crecimiento del cabello. Este tipo de coronilla suele resistirse a ser peinados en contra. O sea, si lo quieres peinar hacia el lado contrario de su crecimiento se va a resistir, va a regresar o se va a hacer un mere que tenga ahí como que mucho volumen puede ser incluso o puede ser que no se te arregle el cabello para nada. Y en lugar de estar peinado parezca que estás despeinado. Y si peinamos nuestro cabello a favor del crecimiento pues va a ser mucho más fácil poder peinarlo y controlarlo y que nos dure nuestro corte y nuestro peinado por más tiempo. Luego tenemos la coronilla fuerte. Este tipo de coronilla se puede encontrar fácilmente su crecimiento. Podemos encontrarla luego, luego. Ahí es más, no tenemos ni que mover el cabello para poder verla. Porque su forma del remolino es súper definida que no hay problemas en encontrarlas. Y este tipo de coronilla pone mucha resistencia a ser peinadas en contra. Incluso hasta ser peinadas a favor es muy complicado también. Por lo que este tipo de coronilla si dejas muy corto tu cabello pues fácilmente se te va a levantar y vas a traer siempre gallos o vas a traer un cabello aquí en la parte de atrás como un... Horrible, vas a estar quizás peinado de enfrente pero la parte de atrás siempre, siempre se te va a levantar porque van a poner una resistencia. Ven acá te cuento un secreto muchachón. Si tú eres alguien de coronilla fuerte que ahí lo luego, luego te das cuenta cuando tienes la coronilla fuerte y bien marcada lo mejor para ti es que te dejes crecer el cabello. No hablo que lo tengas largo hasta acá pero sí puede ser una muy buena opción tener tu cabello largo hasta acá para que no tengas ningún problema con tu cabello y tu coronilla. Pero sí que tus cortes de cabello o tus peinados sean un estilo un poco más largo de lo que normalmente muchos hombres suelen utilizar su cabello corto y así como que el peinadito de Benito Juárez. No, si quieres y si eres de coronilla fuerte y bien marcada lo mejor para ti es tener unos cuantos centímetros de más porque entre más peso tenga tu cabello más fácil va a poder ser asentar tu estilo, tu peinado y que tu cabello no se esté levantando a cada rato como puede ser cuando llevas el cabello muy corto si eres de coronilla fuerte. Y créeme que si dejas crecer tu cabello no vas a tener problema alguno con tu coronilla. Por lo que es muy importante saber qué tipo de coronilla tienes antes de escoger un nuevo corte o peinado o de ir con tu estilista o barbero y decirle cómo quieres que te corte tu cabello para que el corte y estilo vaya a favor del crecimiento de tu coronilla. Pues así evitamos que se te complique algo en el peinado o que incluso no te quede el peinado como tú esperabas o mucho menos en otras ocasiones que te veas muy mal. Como siempre se los he dicho en otros videos anteriores al momento de elegir un nuevo estilo un nuevo corte, un nuevo peinado interfieren muchísimos factores que muchas veces no tomamos en cuenta como este por ejemplo el estilo de coronilla que tienes influye muchísimo en ver cómo te va a quedar ese peinado ese estilo si se va a adaptar a ti, a tu cabello a la formación y el crecimiento de tu cabello eso depende muchísimo cómo te vayas a ver tú con un nuevo estilo un nuevo corte de cabello. Y como te has dado cuenta uno de los factores más importantes además del tipo de rostro además del tipo de cabello además de todas las factores que ya te mencioné en otros videos es también el tipo de coronilla que tiene el modelo el famoso el influencer o la persona que tú estás eligiendo influye mucho también el tipo de coronilla para ver cómo te va a quedar a ti. Y pues bueno muchachón eso es todo por el video del día de hoy espero que te haya gustado te haya servido este video para que sepas hacia qué lado debes de peinar tu cabello sea lado izquierdo lado derecho yo por ejemplo pues prácticamente podría decir que tengo una coronilla algo débil normal ahí está entre medio de las dos porque sí puede ser relativamente a veces fácil de encontrar mi coronilla a veces no pero sí puedo peinarme mi cabello hacia cualquiera de los dos lados y no opone resistencia claro cuando ya mi cabello está acostumbrado hacia un lado estar peinado constantemente yo normalmente lo peino hacia el lado derecho pero en ocasiones lo llego a peinar hacia el lado izquierdo y sí llega a aumentar un poco el volumen pero no es porque mi crecimiento de la coronilla si no es porque mi cabello ha estado acostumbrado por meses a ser peinado hacia un lado y de repente cambiárselo pues sí es una oponer resistencia pero de ahí en fuera mi cabello sí está ahí como entre débil normal y me gusta muchísimo la verdad el estilo que tengo en mi coronilla el peinado que le puedo dar lo único que sí mi cabello al ser un grueso pues sí suele ser complicado en algunos peinados pero de ahí en fuera todo bien ya sabes muchachón que aquí tenemos videos para todos así que suscríbete para que no te pierdas ninguno de estos videos que te van a ayudar pues ya sea corto o largo pero siempre siempre verte bien y no olvides seguirme en Instagram que es ahí donde estoy en constante contacto contigo donde siempre 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 te voy a resolver tus dudas tus preguntas a través de mis historias las preguntas y todo lo que tú tengas aquí en mi Instagram recuerda el like a este video para saber que te gustó este video sobre hacia qué lado peinarlo y traerte más consejos como de este estilo para que tú puedas peinar tu cabello mucho más fácil para que tomes en consideración cosas que quizás ni te imaginabas que importaban al momento de elegir un corte de cabello o un peinado recuerda que yo soy Montaño y nos vemos en el próximo video good luck